Científicos del Instituto Politécnico Nacional realizaron una valoración de las propiedades del huitlacoche como alimento funcional y de acuerdo con la titular de la investigación Lourdes Villatanaca el producto puede considerarse como nutracéutico, es decir, con beneficios a la salud humana. Y el alimento del huitlacoche, realmente lo que conocemos como huitlacoche es una asociación entre el hongo uspilagomitis y el maíz, cuando el hongo infecta el maíz se produce el alimento lo que conocemos normalmente como huitlacoche, pero no solo es considerado como un alimento delicatessen la mayoría de nosotros lo hemos probado, es un alimento muy rico, sino que la investigación que hemos hecho nos ha llevado a concluir y de una manera científica además que tiene muchísimas propiedades que nos hacen proponerlo como un alimento funcional. Villatanaca señaló que maíces asociados con el huitlacoche contienen lisina, un aminoácido esencial cuya importancia radica en disminuir los niveles de colesterol en la sangre, además de liberar la hormona del crecimiento y ayudar al desarrollo mental. Y lo que encontramos pues es que son muchísimos los aspectos y componentes de este hongo dentro del alimento, no solo del hongo sino ya en el huitlacoche en este alimento que pudieran favorecer la salud de quien lo consume, presenta varios antioxidantes, varios de estos antioxidantes como sabemos los antioxidantes son muy importantes para la prevención del cáncer por ejemplo. El alto contenido de fibra es muy importante porque el contenido de fibra nos ayuda a precisamente a tener una alimentación mucho más sana y nos ayuda también a que todo lo que es el trayecto de los alimentos por todo lo que es el tracto digestivo sea mucho mejor. Los aminoácidos esenciales son muy importantes, nosotros hemos visto también que se promueve la síntesis de estos aminoácidos esenciales por el maíz pero por la presencia del hongo, uno de estos aminoácidos es la lisina por ejemplo. Mientras que en los otros países del huitlacoche es un problema, nosotros trabajamos con alemanes y con grupos de Estados Unidos que ellos lo estudian como un fitopatógeno, sin embargo en México nos hemos dedicado a estudiarlo como un alimento y a procurar y proveer las condiciones para que se desarrolle este tumor, se desarrolle el huitlacoche y poder consumirlo.